Al acabar este vídeo sabremos generar el diario de housekeeping donde tendremos todo el trabajo diario que hay que realizar dentro de este departamento. Además podremos revisar la asignación de turnos de los empleados, así como mostrar las partes de trabajo, poder informar y mostrar las partes de trabajo de cada empleado y del departamento. Trabajar con el módulo de housekeeping de la gobernanta es bastante sencillo, conlleva simplemente una configuración previa que quizás es la más trabajosa de hacer, pero una vez lo tengamos perfectamente configurado trabajar con él es relativamente sencillo. Voy a mostrar sin entrar en detalle de la configuración, pero sí en lo que debemos tener configurado para poder hacer la asignación de tareas de forma automática y así sacar las partes de trabajo. Dentro del módulo lo que hay que ver y lo que hay que tener en cuenta es dentro de la configuración de housekeeping los minutos que le vamos a dedicar de limpieza y de cambio de sábana a cada una de las habitaciones lo podemos definir desde la configuración. Bueno, lo podemos definir, no, lo debemos definir en la configuración de housekeeping de forma genérica y luego modificar, se pueden modificar añadiendo minutos tanto en la ficha de la habitación como en la de tipo de habitación. Dentro de tipo de habitaciones tenemos minutos adicionales que podemos añadir para este tipo de habitación y lo mismo lo encontraremos en el número de habitación. Si hay una habitación en concreto que nos lleva mayor tiempo de limpieza, es más grande o tiene más mobiliario y demás, dentro de la ficha de la habitación también encontramos los minutos adicionales para añadirlo. Además, debemos tener también definidos los turnos de trabajo, la duración que tiene cada uno de los turnos, así como los empleados de la misma. Vale, los empleados que van a trabajar dentro del módulo de housekeeping. La ficha de empleado es la ficha de empleado genérica, pero tiene un parámetro para indicarle que si este dicho empleado entra dentro del planning de housekeeping, sí o no. Vale, además hay que realizar las rutas de limpieza, es decir, las rutas de limpieza es donde indicaremos el orden en el que se deben limpiar las habitaciones. Aquí lo más usual es, bueno, esto depende un poco de cada hotel, pero lo más usual se debe ser tener las rutas de habitaciones por planta o depende de la distribución del hotel, incluso podemos incluir las zonas comunes. Teniendo todo esto, podemos irnos, perdón, a las tareas. Aquí podemos definir, aquí tenemos que definir los turnos o los podemos definir o de forma semanal o de forma mensual, indicando cada uno de los empleados en qué turno van a trabajar esa semana. Hay que indicarle, pues, el turno en el que van a trabajar en cada una de las semanas. Esta visualización es por semana, podemos ir modificando hacia adelante o hacia atrás. Y la otra visualización, lo que nos da es el mes completo. Que le indiquemos, claro. Y tenemos aquí la distribución de turnos que tiene en el mes. Una vez definidos los turnos, para trabajar con el módulo, simplemente en el diario de housekeeping, Ahora aquí ya lo tengo mostrado, lo voy a eliminar, para verlo desde cero, y simplemente darle a generar. Confirme que se genera la planificación para el día 2 del 8, yo le digo que sí. Y él, en función de la ocupación y de la configuración que hemos realizado, nos distribuirá el trabajo. Le voy a decir que lo distribuya a partes iguales. Y nos salen todas las líneas de habitaciones que hay que limpiar y que es lo que hay que hacer en cada una de ellas. Esta, por ejemplo, está ocupada y hay que hacer limpieza, cambiar toallas, las sábanas no, de camas adicionales y demás tampoco. Y tenemos el empleado asignado a cada una de las tareas. Si por algún caso nosotros queremos modificar, por ejemplo, pues queremos indicar que aquí a este no le vamos a cambiar las sábanas, lo podemos hacer aquí. El sugerir distribución de tiempo nos permite que si yo hago modificaciones en el planning, cambiando, quitando o añadiendo limpiezas que hay que hacer o hay que dejar de hacer, el sugerir distribución de tiempo lo que hará es volvernos a asignar al empleado en función de los tiempos, basándose en los cambios que yo he hecho, en los nuevos cambios, ya que no se va a limpiar o si se va a limpiar, entonces modifica y cambia los empleados para que todos tengan el trabajo por igual. Bueno, podremos sacar, después de haber generado el diario de housekeeping, podemos sacar partes de trabajo por empleado o bien orden de trabajo genérica. Si nos vemos aquí, aquí tenemos un informe que nos da detallado todo el trabajo que hay que hacer en el día en cuestión por cada una de las empleadas. También podemos sacar un parte por empleado, perdón, un parte por empleado, bueno, con todo el trabajo que tiene que hacer y que puede ser el parte que al final del día nos entregue de nuevo, o de vuelta a la gobernante. Es en la habitación o bien desde la centralita del hotel, que con una codificación del teléfono podemos pasar automáticamente a limpiar la habitación, la habitación o desde la ficha de la habitación cambiar a que dicha habitación está terminada y completa. Podemos utilizar el cambio de estado de habitaciones para hacer un cambio más ágil y de una forma más masiva, más rápida, por bloques o por el filtro que queramos poner y así hacer un cambio, actualizar el cambio de estado de habitaciones de una forma rápida y masiva. Para ello nos vamos dentro de la lista en housekeeping, en cambio de estado de habitaciones. Y aquí debemos generar las líneas de forma automática, que es donde indicaremos qué es lo que queremos hacer, qué tipo de zona queremos modificar, indicar que lo que queremos hacer es modificar el estado de zona y ahí podríamos realizar y indicar el estado nuevo que queremos cambiar, para pasarla de limpias o a sucias en el caso que queramos. Y ya solo nos quedaría poner un filtro por el concepto de habitación, por el campo de la tabla de habitaciones que queramos. En mi caso lo podemos hacer incluso por estado e indicar que todas las que están sin hacer las cambie a limpias. Vamos a aceptar, esto genera todas las líneas de todas las habitaciones y ya solo nos quedaría registrar las líneas que queramos. Si en algún momento, pues revisando, hay algunas habitaciones que no queramos cambiar, borramos las líneas, simplemente registrar estos cambios y ya quedaría un, hemos hecho el cambio de, en este caso de sin hacer a limpias. Si queremos solo hacer un cambio, lo que queramos hacer dentro de las tareas en el estado de habitaciones. Aquí vamos a ver cada una de las habitaciones y por ejemplo, si queremos cambiar alguna, simplemente indicar la habitación que es, cambiar estado y la pasaríamos a limpia. Desde la ventana de estado de habitaciones se utiliza para hacer un cambio de forma concreta sobre alguna habitación y en la pantalla que vimos anteriormente es la que nos permite hacer un cambio de estado más masífico.